Bueno, Juan Hernando, él es fundador del estudio de diseño web y desarrollo Vertix y él está implicado en la comunidad WordPress ayudando con traducciones. También es colaborador de la MITAP de Pontevedra. Hoy nos va a hablar sobre la versatilidad de WordPress y las posibilidades que tiene de conexión, sincronización, etcétera, con otras aplicaciones, redes sociales, etcétera. Juan Hernando está muy concienciado con la propiedad de la información y es gran defensor de la filosofía POSE. Es decir, la importancia de que tu contenido se publique en tu propia web y de ahí ya se comparta a otras plataformas. Así es que os dejo. Muchas gracias a todos por venir. Es muy tarde ya, lleváis un montón de charlas, estaréis cansados, así que intentaré no ser muy pesado, pero no sé si me va a salir. De los aquí presentes, ¿quién ha visto alguna vez una charla mía en una WordCamp o en una MITAP? Bueno, unos pocos. La mayoría de vosotros pensáis que lo vais a ver ahora, pero la organización ha vuelto a ser engañada y es mentira. No es lo que parece esto. Esta charla... todo tiene sentido, ¿vale? ¿La tengo bien puesta? ¿Parezco un vasco o un francés? Bueno, esta charla forma parte de una trilogía, pero se entiende ya sola. Esto no es como El Señor de los Anillos, que si solo ves la tercera parte no sabes qué hace ese tío ahí. En la WordCamp de Madrid de 2017, un tipo que se parecía a mí, pero que venía del futuro, dio una charla explicando qué es la web abierta y por qué habría que defenderla. En la WordCamp de Madrid de este año, un tío que era el Juan actual, actual de mayo de 2018, claro, dio una charla que solo decía que os tenéis que hacer un blog, os tenéis que hacer un blog, os tenéis que hacer un blog. Y aquí a Granada ha venido un Juan que es del universo paralelo, que va a hablar de tu WordPress como centro de tu vida online. Yo entiendo que diréis, vamos a ver, tú eres el tío que han presentado fantásticamente, te has sacado una boina del bolsillo y te la has puesto. Vale, vamos a entendernos. Yo soy Juan Hernando porque en el otro universo me llamo igual. Allí mi web es ciudadanoboina.com y mi nick es ciudadanoboina. Yo quería ser ciudadanobe igual que el de este tío, pero ya estaba cogido. Entonces, lo de la boina simplemente es porque está de moda. Entiendo también que querréis alguna prueba porque esto no cuela mucho. No es la primera vez que vengo a este universo, ¿vale? Ya estuve de pequeño en las fiestas de Santoña, que nací en el mismo sitio y soy muy de allí. Y luego, aparte, lo más importante es que como todos bien sabéis, la gente que viene de un universo paralelo viene a través de un portal. Siempre ha sido así, en todas las pelis, todos lo habéis visto. Y efectivamente, aquí tenéis. Aquí estoy saliendo de ahí. Está guay, ¿eh? Los paparazzis de este universo son un poco cabrones, pero bueno. Diréis, ¿por qué estoy aquí? Bueno, por un lado porque me ha traído Dina Hosting aquí, por eso tengo la camiseta, ¿eh? No, pero principalmente es porque desde que he llegado a este universo he visto las noticias y estoy muy preocupado. Porque, ¿qué está pasando? Yo, las noticias de las que os voy a hablar son de hace un mes, un mes y medio. Ni siquiera tenemos que remontarnos a muy atrás. Una brecha en Facebook que han salido los datos de 50 millones de usuarios. Ni siquiera estamos hablando de Cambridge Analytica ni nada. Esto el mes pasado. Google cierra Google Plus, que lo usabais todos, que todos lo sabemos. Pero es que el problema no es que lo cierran. El problema es que ha habido una brecha de seguridad de datos y allí, bueno, han avisado cuando han querido avisar. Otra noticia. Facebook está dándole a la gente que pone anuncios datos que ni siquiera sabemos. O sea, le están dando hasta el teléfono con el que pones para hacer el doble factor de autenticación y esas cosas lo están filtrando. Más cosas. Google el otro día confirmó también que le estaba dejando a aplicaciones de terceros entrar a escanear los datos de nuestras cuentas de Gmail. Joder, yo leo todo esto y me preocupa por vosotros. A mí me da igual porque yo vengo de otro sitio. Pero yo lo que vengo es a contaros de quién tenéis que protegeros. Las grandes corporaciones, y a mí me oiréis mucho meterme con Google y meterme con Facebook. Aquí es mejor porque no es como en Madrid que era el Google Campus y era un poco... Pero las grandes corporaciones son las dueñas de nuestros datos, los dan mal uso, los venden, los pierden, se los roban, les dices que te los borren y no los borran. Utilizan algoritmos que están optimizados para lo que ellos quieren, para monetizarnos, para engancharnos, para que veamos lo que ellos quieren que veamos. Y muchas veces, directamente, pues con sus productos, hacen lo que quieren, los hacen, los no les son rentables, desaparecen. El otro día Flickr dice que si tienes más de mil fotos, a la mierda. Vaya. Google Plus, que sí, que no lo usaba nadie, pero a la mierda. Históricamente, tú vas viendo StoryPay, Google Reader, MySpace, todo un montón de aplicaciones en las que nosotros íbamos dejando contenido, íbamos dejando nuestra vida y de la noche a la mañana, antes de la noche a la noche, simplemente desaparecía. Ahora te avisan y te dicen que dentro de tres meses va a desaparecer. El resultado, al final, es el mismo. Entonces, yo lo que os vengo a contar es qué hemos aprendido en mi universo, para que lo intentéis replicar a ser posible, ¿vale? En nuestro universo, tu web personal es tu identidad. Tenemos la costumbre de yo me llamo fulanito, teníamos la costumbre de yo, me llamo fulanito y mi nick es en Twitter, no sé qué. Allí no, allí tú vas y dices, pues yo soy Juan Hernando, ciudadano de boina.com. Y entonces la gente sabe dónde encontrarte. Tus contenidos están en tu web y los puedes utilizar para lo que tú quieras, como tú quieras y el mensaje que tú muestras es el de tu web. Si tú das tu Twitter y esa semana te has cabreado con una empresa de telecomunicación random y te has puesto a insultarle y no sé qué y luego le das tu contacto a otro tío, entra en tu Twitter y dices, pero este tío está loco o no sé qué. No es el mensaje, no controlamos el mensaje. WordPress sigue siendo una parte muy importante porque democratiza la publicación y por eso lo utilizamos para la mayoría de nuestras webs. No me voy a meter con lo que pasa con Gutenberg en este universo paralelo porque da para otra charla. Y hemos aprendido que no hay que depender de plataformas de terceros, pues por todo lo que os he contado y todo lo que estáis viendo. Al final en España más o menos se ven cosas medianamente razonables, pero nunca sabes lo que va a pasar dentro de X tiempo. Ves que en otros países se censura, ves que no puedes hacer lo que tú quieras y que las decisiones de una plataforma de terceros, pues ellos deciden lo que se puede ver, lo que es para mayores de 18, lo que un montón de historias, que eso en nuestro blog, en nuestra web no pasa. Y el resumen de todo esto es que hemos abrazado los principios de la indie web. La indie web es un movimiento, tampoco quiero pasar por todos, pero es un movimiento que simplemente se basa en que seamos dueños de nuestro contenido. Que utilicemos nuestra web para todo, para hacer pruebas, que volvamos un poco al inicio de la web. La web sigue siendo como cuando empezó, con tu HTML, con tu CSS cuando, por suerte, se inventó. Y nuestras webs personales es un sitio para experimentar, es un sitio donde no tenemos que, por qué aplicar todo el SEO del mundo, las últimas estrategias de marketing, por favor, no nos pongáis pop-ups de salida y cosas de regístrate en tu... No, no pasa nada. La web personal, podéis hacer lo que queráis con ella, podéis romperla mil veces, pero utilizarla y jugar con ella. Y pasároslo bien, que se nos está olvidando un poco que la red también tiene ese componente de, oye, vamos a echar un rato, vamos a divertirnos, vamos a conocer gente, y que no todo es negocio, ni todo está centrado en sacar pasta o ver cómo se la sacamos a los demás. Obviamente, en mi universo también utilizábamos antes las redes sociales un montón, y tú preguntabas por qué era, y las principales respuestas pues eran estas, que son más fáciles de usar, que la interfaz es más clara, que ahí está la gente que me interesa, que llevo mucho tiempo usándolas y ya no quiero cambiar, que mis datos me dan igual, porque qué más da... Y bueno, pues son respuestas que probablemente muchos de vosotros estáis pensando ahora, si yo os preguntase por qué utilizáis vuestras redes sociales en vez de vuestras páginas propias. Lo que yo vengo aquí a contaros de manera rápida, porque esto da para mucho, es cómo convertir WordPress en el centro de tu vida online. Las webs con WordPress tienen una ventaja que todos conocéis, que es que hay plugins para todo. Hay temas gratuitos, hay plugins gratuitos que os permiten hacer un montón de cosas. Entonces, vamos a imaginarnos que simplemente tú tienes tu dominio, instalas un WordPress, coges un tema cualquiera y vamos a empezar a ponerle plugins en el que os voy a explicar para qué vale cada cosa. Hay un plugin principal que nos va a ayudar en todo este camino que se llama IndieWeb Plugin. Todo esto luego lo compartiré en mi blog y podréis consultarlo, está con sus enlaces y tal. Que es una especie de contenedor en el que tú tienes una fácil instalación de otros plugins interesantes. Luego además te permite simplemente te añade campos a tu perfil, que luego los puedes mostrar con un widget en la barra lateral y te sale la típica foto con tu bio, con tus datos de contacto, con tus enlaces a otras redes sociales y todo de manera automática. Hay una herramienta, que es donde se hace mucha de la magia, que se llama WebMention. Los WebMention, digamos que te permiten hablar a unas webs con otras. Yo tengo un blog, Jaime tiene el suyo y entonces yo en vez de ir al suyo a comentar, pues escribo en el mío una respuesta a un artículo que tú has publicado. Automáticamente, esto que en WordPress sí que ahora mismo tienes los ping bugs y los track bugs, que nadie sabe lo que son, que los borras, que es como que me llega un mensaje que no es un comentario y tal. Bueno, pues esto es lo mismo, pero a lo bestia. Entonces esto te permite conectar una web con otra web, pero es que Twitter es una web, Instagram es una web, Flickr es una web, Facebook es un castillo. Entonces realmente es un protocolo, ¿vale? Estos plugins la mayoría son de instalar y ya está funcionando. No hay que configurar nada, son gratis y ya está. Primero, WebMention. Semantic link bugs viene aparejado al otro. Este lo único que hace es poner bonito esas web mentions. Si yo... Vale, vamos a imaginarnos que yo escribo un artículo o una nota o un microestado o un micropost o lo que sea. Yo lo que luego voy a querer, y ahora veréis cómo, es que yo solo escribo, se lance automáticamente a las redes sociales, se lance directamente a Twitter y si alguien interacciona con ese tweet, si alguien le da me gusta, si alguien le da a responder, que ese comentario aparezca en mi blog. Pero es que aparte, si yo he puesto una foto y se ha publicado en Twitter y en Instagram, si alguien le da me gusta en un lado y en otro, aparezcan todos juntos en mi blog. Y todo eso se puede hacer porque estos son protocolos abiertos, es software libre, se pueden utilizar y están funcionando, pero son grandes desconocidos. Este igual que WebMention, simplemente lo instalas, magia. PostKinds es una especie de... Es muy similar a los postformats que tuvieron su momento en WordPress hace ya unas cuantas versiones, los tipos de contenidos de Tumblr. Esto lo único que hace es enseñarte todas las opciones que tienes a la hora de generar un contenido. Estamos acostumbrados a... Yo... WordPress es para blogs y escribo un artículo. Y como no tengo un artículo que escribir, no lo escribo. Porque no tengo... Porque aparte me han dicho que tiene que tener más de 600 palabras. Y eso es muy cansado. Tengo que buscar una foto. Tengo que... H1, H2, H3... Olvidaos de eso. Es vuestra página. Podéis hacer lo que queréis. Podéis subir un post de 7 palabras. Podéis subir un post de 7 palabras. Una foto. Bien. Estoy leyendo un artículo de no sé qué. ¿Lo puedo compartir? Lo puedes compartir. PostKinds lo único que hace es ponértelo más sencillo. Si tú dices, yo quiero poner un tipo de entrada que es, estoy leyendo. Read. Le doy a read y me sale una cajita en la que pones la URL de lo que estés leyendo. Automáticamente te coge todos los metadatos de ese artículo. Le das a publicar y te dice, estoy leyendo el artículo tal, he escrito por no sé quién, publicado en no sé dónde. Puedes ponerle un comentario, lo que quieras. Esto es un añadido. Con la caja del editor clásico o de Gutenberg te vale lo mismo. Pero bueno, esto simplemente es una ayuda que te crea campos específicos y te ayuda a sacar metadatos. Bridgy, esto yo cuando lo descubrí es como magia. En Bridgy tú autorizas, por ejemplo, tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Flickr o tu cuenta de GitHub. Y él está continuamente, bueno, cada media hora o cada X tiempo, escuchando a ver lo que pasa allí. Y este es el que te permite que si alguien le da un like en Twitter, si alguien te contesta, si alguien te da un like en Instagram, no sé qué, avisa. Y entonces él simplemente lo que está es continuamente mirando lo que está ocurriendo en tus redes sociales para llevártelo a tu blog. Funciona también, o sea, magia. No tenéis que hacer nada. Y bueno, lo único que este plugin, que lo que sí que veréis es que casi todos estos plugins están desarrollados por dos o tres personas, que los pobres están explotados. Así que si algún desarrollador ve alguna cosilla que pueda ayudar, pues es código abierto y tal. No os asustéis si veis que son plugins que tienen 100 o 200 instalaciones, porque realmente son muy poco conocidos, pero son muy útiles. Síndication links, bueno, pues también este es el que te permite, si yo escribo un post, le doy al botón, lo engancho con Twitter y automáticamente lo publica allí y me lo trae de vuelta. Y nada, esto simplemente es un poco para que veáis. MicroPub es una API abierta que también es un estándar que te permite, si no quieres entrar a tu WordPress, porque dices, joder, es que yo estoy acostumbrado a hacerlo todo desde el móvil. Y la aplicación de WordPress no sé qué, y el responsive del panel es no sé qué, si yo solo quiero poner una línea de texto. Bueno, pues hay herramientas como Quill, como MicroPublisher, cualquiera que utilice esta API, MicroPub, pues tú te instalas este plugin y tienes la opción de conectarte a tu web directamente. Y IndieAuth, muchas veces habéis visto webs en las que para registrarte, en vez de hacer el registro normal, tienes un botón de registrarte con Google o con Facebook. Autenticarte, vamos. Pues aquí puedes autenticarte con tu propia web. Entonces tú se convierte en un endpoint para autenticarte ahí. Rápidamente, otros conceptos de todo esto, que es que es un poco como plugin, 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 pero quiero que veáis que eso, que simplemente los podéis instalar, podéis jugar con ellos y ver que se pueden hacer un montón de cosas. Dentro de la IndieWeb se habla mucho de pose, que quiere decir, publica en tu propio sitio y síndicalo en todos los demás. Esto es todo lo que os está explicando, si tú escribes en tu blog y luego lo compartes en las redes sociales, que no quiere decir que porque lo hagáis en vuestro blog os tengáis que cerrar ahí. Las redes sociales siguen existiendo, tienen su utilidad y lo podemos publicar, pero siempre siendo dueños de nuestro contenido. Ahí para conexión, pues puedes conectarte con Jetpack, para hacer, aparte del Bridge y todo esto que os he contado, pues con Jetpack puedes conectarte a las redes sociales. Con If This and That puedes crear diferentes, pues cuando se actualice este feed, que lo publique en diferentes sitios. El problema que habéis visto, no he hablado de publicar en Facebook. Facebook hace unos meses decidió capar todas las APIs y sí que puedes publicar en una página, pero no en tu perfil personal. Entonces, bueno, da igual si Facebook ya no lo utiliza nadie. Y otra opción, que Instagram, que sí que lo utiliza la gente, también tiene todo muy capado. Existe una página que se llama Own Your Gram, que hace algo similar, pero al revés. Entonces, tú publicas en Instagram y automáticamente te coge esa foto que tú has publicado y te la publica como una entrada propia en tu web. Te coge la foto, te la sube a la biblioteca de medios y la tienes ahí siempre. Own Your Swarm, pues solo es para los frikis que seguimos utilizando Swarm y Foursquare, pero también te permite coger todos los check-ins y llevártelos a tu página web. Y nada, simplemente esto es la web de Ciudadano Boina. Funciona un poco regulera porque tal. Pero bueno, para que veáis que simplemente yo subo una foto y aquí debajo aparece los me gusta que me he dado yo a mí mismo. Porque no me he dado tiempo a hacer muchos amigos, porque entre que he venido aquí he visto las noticias, no puede ser. Bueno, que veáis que se puede hacer. Hay mucha gente que ya pondré el enlace de blogs que llevan muchos años con todo esto, en los que veis por las conversaciones y demás y más herramientas que existen similares a esta. Si queréis más información, pues está la página de la indieweb.org. Allá abajo hay un enlace de Chris Aldrich, que tiene un vídeo de dos horas explicando todo esto, pero haciéndolo. Y veis que funciona y veis que es como magia. Y os lo recomiendo un montón. Y nada, mi último mensaje es deciros que es el momento de tener el control, que las cosas que os decía, que las excusas que poníamos para utilizar las redes sociales son excusas. Lo que os he contado solo es WordPress e instalar plugins, que es fácil de usar. La interfaz es tan clara como el WordPress que estamos acostumbrados a utilizar o incluso hay aplicaciones que lo simplifican aún más. Tienes a la gente de todas tus redes, porque no quiere decir que tienes mucho más alcance, porque si compartes en Twitter solo llegas a los de Twitter, si compartes en Facebook a los de Facebook y aquí simplemente compartes y llegas a todo el mundo. No os tenéis que acostumbrar a nada nuevo y estáis ayudando a que el futuro sea mejor, que a veces pensamos que esto es imposible, pero realmente es el trabajo de miguita a miguita. Y bueno, esto sería genial, que esta pared me han dicho que se abría y yo me iba a marchar como en este nuevo portal, pero me han dicho que tarda unos minutos en abrirse y hubiera sido un poco raro tenerme a mí aquí así. Así que nada, os voy a tener que dejar, no me persigáis porque solo puedo pasar yo en la puerta del portal. Voy a liberar al Juan del presente, que estaba por ahí porque tiene que moderar no sé qué ahora después. Y también puede responder preguntas y demás. Aquí el fotógrafo me jodió un poco la tripilla y tal, pero es que las tapas de granada son muy buenas. Y nada, muchas gracias por escucharme. Tenemos tiempo para un par de preguntillas. Si tenéis alguna, ¿alguien quiere preguntar? Por favor, que me levante la mano. Hola, Juan. Hola, Jaime. Está guapísimo. Una pregunta para, ¿podría recomendarnos algún plugin que nos ayude a coger posts antiguos y para compartirlo en redes sociales que no sea el que utilizamos todos? No me acuerdo cómo se llama, pero el que tiene millones de visitas que tú conoces. Sí. ¿Hay alguno de la indie web que sea menos conocido pero que haga lo mismo o sea mejor que haga eso? Que yo sepa ahora mismo, no. O alguna forma de hacerlo. Escribe cosas nuevas, tío. No, 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 sí, no, claro. No. Mire el contenido aunque publiquemos contenido. No, la verdad es que no. Y el problema que hay es que cada vez las APIs las están capando más y más. Entonces, por ejemplo, la API de Twitter. O sea, yo esto que he contado ahora es maravilloso. Puede que dentro de dos meses nos estemos llevando todas las manos a la boina. Porque cada vez intentan evitar que esto ocurra. Y, por ejemplo, en Bridgie solo te permite coger tus últimos 50 tweets para ver tal. Entonces, es complicado. Y lo que me comentas que yo sepa, no. Pero, bueno, toda esta gente tiene un canal de Slack. Para variar. Bueno, realmente tienen un chat de IRC que se conecta directamente a Slack. Porque, como podéis comprobar, esta gente viene utilizando internet desde hace un tiempo majo. Pero se puede preguntar por Slack. Y, sí, sí. ¿Alguien más? Hola, buenas. Buenas. Me encanta tu boina, ¿vale? Cinco euros en Amazon. Si usamos alguna de estas herramientas diabólicas y borramos un post. ¿Se borra en todos los demás sitios? Pues tenemos que ir. Porque la hemos cagado, por supuesto. Hemos puesto algo que no debíamos. Ahora mismo tendrías que borrarlo. O sea, esto es una vez que lo lanzas. Ahí queda. Entonces... Hombre. Tendría sentido poder montar algo así. Pero... Ahora mismo no. Ahora mismo lo que queda... De hecho, incluso si editas un post, te avisa, te lanza un aviso que te dice, esto ya se ha enviado a Twitter, no lo vamos a volver a enviar porque entendemos que es lo mismo, pero el cambio que has hecho no funciona. No funciona. Si algún día dejan editar tweets. Sí, pero cuando yo lo vea Rafa me da miedo. Buenas. Gracias por la charla. Muy guay, porque yo también era del principio de internet con los blogs y tal, y nos movemos un poco a las redes sociales y ese contenido se ha quedado un poco atrás. Pero... Una reflexión también, pero qué haría hoy en día con la gente, sobre todo la gente en Instagram y tal, que han cerrado, digamos, su cuenta y la ponen privada. Esto sería un poco más para publicar más cosas, más que para hacerlo privado. ¿Habría alguna forma de que tu blog pueda ser también semi privado o algo así? Hombre, opciones tienes. Tú puedes publicar los posts en privado, acceso con clave, puedes venirte arriba y que solo puedan entrar ciertos miembros o puedes utilizar algún tipo de plugin que te permite restringir contenido solamente para ciertas personas. Pero sí que... Y en relación a eso, todo esto yo os lo cuento a vosotros porque entiendo que tenéis unas inquietudes y manejáis tal, pero yo sé que toda esa gente que solo utiliza Instagram, yo les cuento esto y se escojonan. Pero es normal. Pero lo que pasará es que si dentro de un tiempo Instagram hace una vaina y sus fotos desaparecen o solo puedes acceder a tus últimas 100 fotos y luego tienes que pagar o yo qué sé, cosas que se les ocurren así en una mesa después de comer, pues esa gente dirá, ostras, y no hay una opción mejor. Y es como, sí, pues la estábamos avisando en Granada. ¿Ninguna preguntilla más? Bueno, pues ahora ya... Vamos por... Gracias. 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 Gracias.